¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se enferfó lo castillaron! a estudiar, dejó de lado el deporte a sus amigos, se olvidó casi de comer, todo por cumplir con la anhelada meta, el viernes antes de la elección, feliz como estaba por sus notas y por el cambio admirable que señalaban los profesores, Steven García al llegar a su casa, empezó a padecer fuertes dolores musculares cayó en cama durante todo el fin de semana agobiado por fiebres tremendas Steven García, enamorado como estaba de Valentina F en el chat por chimuelo pudo contra todo contra historia, religión matemáticas y biología había aprendido a hacer escalas a enamorarse en quietud y a guardar silencio por ese mismo amor lo que no pudo aprender, ni superar lo que no pudo evitar a pesar de todo su deseo wey, no fue a la varicela Steven García, mejor alumno le dio varicela chinga tu madre no hubieras hecho tanto pedo yo pensé que se había muerto de quinto grado yacía en cama mientras Valentina ajena a su tristeza sonreón reía al saber que su acompañante sería Saúl el de sexto Steven García volvió a clases dos semanas después aún marcado a fuego por esas cicatrices de guerra antes ronchas de la enfermedad ya me voy pinche Javier ¿por qué te vas wey? estaba con nadie no miraba a nadie era básicamente un ente solo abrió la boca en el descanso para decirme eso que divide a los niños de los hombres profe haga lo que quiera con el papelito igual yo le voy a decir y me quedé de una sola pieza con la curiosidad ahora el hijo de tu puta madre ahora chibi en vergas de ver lo que pasaba con los sueños románticos del ahora pequeño hombre Steven García la vio desfilar de la mano de Saúl Steven García los vio sonreírle a todos los que vitoreaban al bonito par de niños Steven García aguantó con gallardía verla a ella feliz sin él inclusive Steven García aguantó darse cuenta que al volver del evento de las interclases Saúl y Valentina fueron llevados a rectoría Steven García soportó saber que iban a ser suspendidos porque una profesora los sorprendió besándose detrás de un árbol en el parque lo único que no soportó Steven García fue haber tomado la fuerza para interceptarla saliendo de clases el día que la suspendieron esperarla junto a su casa y decirle que como mañana no había clases y no podía esperar más tenía que decirle las cosas que sentía por ella decirle que la quería más que a todos más que a nadie decirle todas las cosas que no pudo en su momento por estar enfermo o porque el profesor Gabriel el viejo de historia no lo había dejado Steven le abrió su corazón como solo los niños pueden y ella ella solo pudo responderle algo cuando él le dijo Valentina yo la quiero mucho ¿quiere ser mi novia? yo no lo quiero usted es feo ay no güey ¿por qué siempre las historias de estas tienen que acabar así güey? ¿por qué güey? yo lo sé tú dime ¿por qué? ¿qué hija de puta? ya sé güey ojalá te maten en la historia cabrona ya casi acaba ¿no? ya casi acaba no mames chinga tu madre güey a la verga todo porque una morra no le hizo caso chinga tu madre gente el 55% de ustedes no está suscrito recuerda que si estás en computadora puedes suscribirte desde este botón si estás en móvil nada más desliza un poco y ahí encontrarás un botón de suscribirte muy accesible recuerda también activar la campanita y si no quieres suscribirte pero quieres enterarte de cuando subo video de este lado está mi twitter ahí anuncio cada vez que estoy en directo o cada vez que subo un video sin nada más que decir sigan disfrutando de este video yo tengo una historia de cactact de amor ok total que me desperté como aquello de las 10 ya la verga porque se cayó wey no me di cuenta de a qué hora se fueron total que me desperté como aquello de las 10 me bajé como 10 cerros comer y me bañé he de recalcar que me tardé porque me pongo a jugar con la espuma pues total que ya era la 1 y no tenía alguna llamada de ellos solo quería decirles que me trajeran una torta de carnitas y de las grandes les llamé y no me conté ya eran las 2 y comencé a preocuparme un chingo he de decir que soy una persona con ansiedad entonces comienzo a ponerme paranoica con la mínima cosa total que comencé a imaginar escenarios terribles tal vez les quisieran quitar el carro y les dispararon se llevaron a mi mamita para trabajos sucios y mi papito está desangrándose etcétera pero justo en ese momento se me prendió el coco le llamaré a mi tío para saber si estaban en la casa de mi abuel donde van los fines de semana y donde obviamente vive media familia entonces le llamé tipo ehm tío de casualidad mis papás no están ahí no hija ¿por qué? es que no me contestan y no sé de ellos desde hace varias horas me dijeron que iban a ir a lluviría yo creo que están allá gracias tío así que aún más preocupada me dispuse nuevamente a llamar y no ni siquiera entraba pero o sea tiene un punto wey ¿por qué verga no contesta? Dios mío mis papás estaban dentro del carro volcados por alguna sierra extraña probablemente no hayan sobrevivido pero si se habían caído a la laguna se habrían ahogado una muerte sumamente horrible Dios mío una cosa es que una cosa es que estés preocupada porque no sabes dónde están y otra cosa es que te imagines sus muertes aparte muertes culeras es que lloré a ríos como otra hora sin señales de ellos había comenzado mi vida de huérfaro cuando me calmé un poco piensa Lorena piensa cabeza fría ya no eres una niña pobre el novio de esta morra si imagínate piensa que harás a la verga entonces pensé en los seguros de vida no soy interesada pero wey seguros de vida no sabes si están muertos niña pendeja que verga no sabía qué hacer me puse a hacer cuentas con los seguros juntos terminaría de pagar la casa pagar mi carrera y para los funerales así que llamé a mi prima que es abogada y le dije que necesitaba ayuda no le llames a la gente a decirle que tus papás están muertos qué haces escrituras y costos me dijo que para qué muy probablemente mis papás habían muerto así que necesitaba hacer todo el papeleo pero Lore estás segura si te lo estoy diciendo es porque así es asegúrate completamente y en un rato te regreso la llamada yo seguía llorando ríos estaba buscando el número para mandar una grúa por mis papás pensaba en todo el pedo que se ok literalmente está pensando que están volcados sus papás y a dónde a dónde va a dónde va la puta grúa cabrón no lo sé tú dime se venía mi vida se iba al caño lentamente pero me levanté y vi 200 pesos en la mesa junto con un papel de la luz pensé qué dan de comer en los velorios pues pan y café así que saqué la cafetera un bote de café algo grande que tenía mi papá y fui a la tienda le dije a doña Juana me da 200 de pan de dulce esta morra si está mal esta morra si está muy mal de la cabeza por favor doña Juana se me quedó viendo raro 200 de puro yo la verdad ya viene cabronada y con chingo de tristeza sí 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 200 pesos sí 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 que sí pendeja si te lo estoy pidiendo es por algo de pan de dulce si tiene no doña Juana me dio la charola de panes y me dijo que le dio literalmente le dio la charola volviera a la madresa después yo seguí arremal me acosté y seguí llorando de tanto llorar y llorar acostada me quedé dormida disculpándome por todo lo malo que alguna les hice y que los quería mucho no sé cuánto piense que muchas veces sí cuando estás así como dormí pero desperté porque sentí que alguien me hablaba y me movía del hombro abrí los ojos y mi mamá me estaba agarrando no mames que en chingas me quito su mano y me hago para atrás te imaginas la morra está pensando que vio un fantasma casi me cago del susto ahora que traes es que ustedes yo lo siento pero ustedes están muertos ¿por qué dices eso? ¿acaso no nos ves? cálmate es que mi tío dijo que se fueron a Yuriría y yo creí que ya estaban muertos cálmate chinchis fuimos al mercado como siempre luego fuimos al jardín y al tianis mira te trajimos tu torta de carnitas yo feliz pero triste pero angustiada pero más emputada que nada les dije ¿por qué no contestan el pinche celular? ándale ese es un punto eso es lo que yo digo ok sí pues contéstenle ¿no? porque lo llevé a Telce la reparación y a tu madre se le acabó la batería pero en la mañana te habíamos avisado a dónde íbamos no mami no mami jefe estaba dormida como chingados piensa que lo voy a razonar si estaba dormida jajajaja ¿cómo voy a razonar si estaba dormida? marón y casi infarto a la ligera y que se reían de lo sucedido mucha risa es que estás bien pendeja morra hasta que mi papá va al comedor y ve todo el pan y obviamente el bote a la verga ok acaba de ver lo que hizo con el pan va a ver que le habló a alguien güey para decirles que estaban muertos y la grúa güey bueno la grúa a lo mejor pues llamó y lo tomaron como broma ¿no? pero pero güey no mames o sea café oye chinchis ¿por qué hay tanto pan? ¿y por qué no está el dinero de la luz? pero dije ni mergas ahorita no me pueden chingar porque yo soy la pinche víctima yo soy la víctima así que le dije pues nadie pinches me contestaba ya les dije que pensé que estaban muertos utilicé ese dinero para el pan del velorio mi papá no me regañó creo que comprendió mi situación un poco entonces entra una llamada al celular ya reparado de mi papá era mi prima la abogada y comienzan a hablar cuando veo que mi papá ¡oh la verga! se emperró don perro terminó la llamada y antes de que ahora sí me regañara le entró otra llamada eran los de la grúa le dijeron a mi papá que no habían podido mandar la grúa ya que la dirección era incierta nombre maric se puso feo a la cosa y sufrí la regañiza del siglo después de una buena terapeada me dieron mi torta así que ahí me tienes sentada en la sala llorando y comiendo una pinche torta re buena la chondré moraleja siempre contesten los celulares y no se hagan escenarios pende ok siempre contesten los celulares la moraleja principal no es no se hagan escenarios pendejos no sean paranómicos no hija de su puta bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan divertido y bueno saben que pueden compartir suscribirse darle like etc 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 y pues bueno este video fue editado por aquí está su red social principal en la cual ustedes pueden contactar con él o cualquier cosa para cualquier comisión etc etc pero bueno recordarles que de este lado te voy a dejar el botón de suscribirse y de este lado una lista de reproducción por si este video no te convenció puedes ver otro y ya si te gusta te suscribes pero bueno espero que les haya gustado mucho recuerden twitch.tv slash kajetag todo este tipo de contenido y nos vemos hasta la próxima adiós bye